Y además yo te diría dos temas que no logramos tampoco podernos quitar. Esta etiqueta del PRIAN a Xochitl, de la candidata del PRIAN, claro que pegó, y ellos lo sabían. ¿Por qué? Porque en sus mediciones, cuando analizas partido por partido, ellos analizaban cuál podía generar un mayor costo. Todos los partidos tenemos y tienen un desgaste importante, pero llamarle a la candidata del PRIAN le pegó. Y segundo, el concepto de la campaña era por un México sin miedo, y era que combatir la inseguridad, la violencia. Y cuando hablábamos de esos temas, que te sacaran a García Luna hoy en la cárcel por crímenes que tienen que ver con el narcotráfico, pues claro que pegó. Y yo te diría, ¿y el PAN ahí qué tuvo que ver? Pues si el PAN y lo contrató, él nunca fue panista. No teníamos nosotros que responder absolutamente nada de eso. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Marco, no, 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 esa es una cobardía. El señor era secretario de Estado en un gobierno panista. Pero no era panista. Y no importa que no fuera panista, que no tuviera su credencial. Por eso, pero no era panista. Ahora resulta que porque no es panista, entonces no lo reconocemos como uno de los nuestros. No, claro que no. Nosotros no. El PAN nunca lo ha reconocido como uno como nuestro. Precisamente por ese sentido. ¿Por qué no es panista y nunca fue panista? Bueno, y no importa que fuera panista o no panista, trabajó para un gobierno panista. Ah, bueno, que responda a quien lo contrató. Ahora, dime una cosa, ¿ya está sentenciado? Que lo responda. A ver, no, no. Que lo... Responde Calderón y yo respondo a nombre de Calderón. A ver, dime una cosa. ¿Ya lo sentenciaron? Todavía no. Entonces, ¿por qué lo declaras culpable? Yo no lo declaro culpable. Yo lo que dije aquí es que eso nos pegó muchísimo en la campaña como el señalamiento del preámbulo. Eso nos pegó muchísimo. ¿Por qué no supiste defender los logros del PAN a lo largo de la historia desde el año 2016? Pues sí, ¿por qué perdimos en el 2012? Me dirías tú, tú estuviste en ese gobierno. Sí. ¿Por qué? Porque pusieron a Josefina como candidata. O sea, ¿fue mala candidata? Pésima. Bueno, habrá tú que decirle. ¿Cómo le favorita? Yo te diría que ella es una candidata que logró ganar dentro del PAN. ¿Cómo le favorita? Sí, por las circunstancias. ¿Cómo le favorita? Ah, las circunstancias. Cuando te comienzas en las circunstancias, ¿en qué lugar de la lista plurinominal vas al Senado? Encabezando. Número uno. ¿Quién te puso? Soy el presidente del partido, la comisión permanente. ¿Y quién le dirige? Pues, ¿quién es el presidente del partido? Tú, ¿verdad? Tu servidor, claro, por supuesto. Bravo, campeón. Y por unanimidad, campeón. Bravo, campeón. ¿Por qué estamos tan jodidos? Pues, mira, Javier, dile a la gente que estás enojado porque no te dimos la plurinominal. Yo no quería ninguna plurinominal de nada. Yo te ofrecí la mayoría del distrito. Yo no quería nada. ¿A cómo no? Yo no quería nada. Javier, no engañes a la gente, Javier. Yo no quería nada. Yo nunca levanté la mano. Claro que querías algo. Y no mientas. No, 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 yo no miento. No mientas, Javier. No mientas, Javier. Pésimo, pésimo dirigente. Y tus molestias, querido Javier, no las traigas a un medio de comunicación, Javier. No, sí las traigo porque la gente se tiene que enterar de quién eres. No, Javier, no traigas esto a un medio. No, sí lo traigo. La verdad que yo respeto muchísimo a Typical y respeto muchísimo a los dos compañeros que están a mis lados, derecha e izquierda. Yo también. Pero tú, Javier, tú cuando yo estaba en la dirigencia me dijiste, oye, quiero regresar al PAN. Recordarás que hoy ya estás afiliado. Y yo te di todas las facilidades inmediatas. Atención específica. Luego el problema fue, Javier, cuando quisiste un espacio y no te lo pudimos dar. No es cierto. Lo lamento, Javier, pero les pediría que regresáramos al tema. Porque no vengo a pelear con Javier, francamente. No, no es de conveniencia, no, Javier. Francamente, pido que regresemos al PAN. Hay un tema, hay un tema.